Otro miedo, universal, porque nos pasa a todas las mujeres que pasamos el embarazo El miedo a que le pase algo a la mamá, le pase algo al bebé Que también es un miedo que tiene el acompañante Incluso todo el entorno familiar, pero también muy internamente Lo tiene cada mamá Y más si tenés hijos Vas a parir, vas a tener tu parto por una cesárea o un parto natural Y dejas en tu casa un hijo, dos hijos Esa conciencia, ese miedo se hace terrorífico Este miedo es muy compartido Algunos son más conscientes, otros no Si vos tenés un embarazo controlado Volvemos, que no faltás a ningún control pelatal Que haces todo lo que el equipo de salud te va diciendo Que te preparás, que tenés una vida saludable en todo sentido Desde la alimentación, la actividad física, las relaciones humanas Las posibilidades de que te ocurra algo son mínimas No podemos decir, no va a ocurrir Hay cosas que no podemos controlar en la vida Y una de esas cosas son las dinámicas de parto, los nacimientos y otras situaciones No podemos controlar, pero sí, sí podemos disminuir esas probabilidades Cuidándonos y haciéndonos todos los controles Nos cuidamos nosotras, que somos el mundo del bebé Vos te cuidás, cuidás el mundo del bebé Que este terror que me pase algo a mí en el nacimiento O le pase algo al bebé Sea mucho más chiquito No te digo que desaparezca porque es difícil Pero en vez de ser grandote así Que te esté pin, pin, pin en la cabeza Haciendo ruido Miralo y decir, no, es muy chiquitito Son muy chiquititos Son más grandes mis afirmaciones De que todo va a salir bien Porque el parto es un proceso natural El nacimiento es un proceso natural Y es un proceso de celebración Que estos miedos Que me pase algo al bebé Sean muy chiquitos Que no te despiertes a la noche así Pensando en distintos escenarios Que te quitan la paz y la felicidad Que necesitas en este momento Para estar con ese bebé que está creciendo dentro tuyo Otro miedo Més de miedo Vamos a hablar un montón de los miedos Cuanto más nos acabamos a reducir Digamos que más chiquitos se hacen Y te puedo decir que hasta desaparecen Y ahora sí, el papel ya no se puede economizar Porque está todo escrito Ahora vamos a pegar A ver, este vamos a ver qué hacemos Por ahí lo dejamos para el asado Sí, cómo están las cosas Poleta con pajaritos La poleta con pajaritos se come, eh Ya está No gastemos No me dejabas las cosas bien No me deja Mirá la lista de reproducción De todos estos videos Para que no te pierdas ninguno